El informativo Televilla por el canal 8 que habla Operador Digitel, también pueden conseguirlo en nuestro canal de Youtube como Informativo Televilla. Pepe Ruiz Paredes, alcalde del municipio de Villa del Rosario, comentó sobre la situación de la gran población de venezolanos que circulan en el municipio de Villa del Rosario. La cantidad de venezolanos que están llegando al municipio, que están llegando al departamento, que todos los días salen, pero no podemos nosotros como municipio tomar algunas acciones distintas a las que vienen del orden nacional. Hoy, por ejemplo, se está haciendo una jornada de incluirlos en el sistema de seguridad del Estado, pero con algunos requisitos y el que lo cumpla, pues ahí estamos atentos a eso. Lo otro, pues es que nos ayuden con la registraduría para poder implementar nosotros un equipo de más funcionarios que nos puedan agilizar y así tanto los venezolanos como los del área o los del municipio puedan tener y obtener el servicio que es de derecho propio para todo habitante colombiano. ¿Tiene algún censo, algún diagnóstico a nivel municipal, alcalde, con respecto a las cantidades de personas? Claro, hay un censo que usted lo conoce, lo dicen todos los días cancillería, entran 40 mil personas al municipio, salen de Villa Rosario, regresan hacia Venezuela más o menos 35 mil, se quedan 5 mil, que ahí sí ya no se sabe cuántas se quedan en el municipio, en el área metropolitana, pero lo que sabe es que quedan algunas en Colombia. ¿Cuáles son los principales problemas que le ha traído a la municipalidad, a la presencia de muchos venezolanos, visitantes y demás? Bueno, hay muchos que retornan, que son ya colombianos, que tienen su cédula, vienen a buscar trabajo, muchos lo consiguen, otros no, y lo que genera pues desde luego es los índices de desempleo en el municipio. Se inician las sesiones del consejo, ¿qué proyectos, qué acuerdos se van a bajar, alcalde? Sí, ya lo dije ahí públicamente en la instalación, se van a bajar tres acuerdos importantes, uno es revisar el aporte que vamos a hacer, que se está haciendo al área metropolitana, el segundo es bajar las tasas a los impuestos de predial, que están a veces muy desiguales, y el tercero es un tema ya de mirar cómo nosotros podemos organizar el tránsito en la parada. El desorden que hay prácticamente, esos autobuses utilizan la malla vial, utilizan el espacio del municipio, pero no nos queda nada... No, queremos a ver si es posible, al menos un parqueadero para que todos los buses salgan de allí, con una boleta, igual nosotros como municipio no podemos crear impuestos, pero podemos mirar qué podemos hacer.